Para el tibre Carrillo, Pátito y el jato del gara, el San Juan Usted piensa que yo voy a rogarle para que me quiera Sé que lo importante del mundo la dueña, no más porque tiene lo que a mí me falta Pero se olvida que todo no es la plata, que el mundo está lleno de cosas pasajeras Y ese fue ese error, que el orgullo la mata Hay una riqueza más grande en la vida, hay una riqueza más grande en la vida Que la nobleza que nace del alma Puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida Cuando los años la tengan vencida, teniendo todo y le falta el amor Puede ser que no me toque sangrar más su herida Porque es muy triste sentirse en la vida, culpable de ocasionar un dolor Yo mucho la quiero y con desdén me mira, pero me resigno, soy buen perdedor Yo mucho la quiero y con desdén me mira, pero me resigno, soy buen perdedor Para el genuino, Luis Alfredo Sierra, Alfredo López y el médico del pueblo de Andrín Usted piensa que yo, porque soy pobre no tengo derecho Yo a sentir amor dentro de mi pecho, pero también tengo lo que a usted le falta Un corazón lleno de doble sentimiento, es querendón, pero que van a entender eso Si analizo y pienso, que nació sin alma Vea que Dios tarda, rodándose miran las cosas más altas Puede ser que un día cualquiera no esté arrepentida Que busque flores y solo hay espina, en el preciado jardín del amor Puede ser que no le toque buscarlo y caidira Como si fuera un objeto se olvida, que soy humano y tengo corazón Usted con dinero compre cosas lindas Que yo gano aplausos con una canción Usted con dinero compre cosas lindas Usted con dinero compre cosas lindas Usted con dinero compre cosas lindas Que yo gano aplausos con una canción Usted con dinero compre cosas lindas Usted con dinero compre cosas lindas